Es una selección súper completa y una selección que viendo los nombres da miedo Brasil es uno de los favoritos para ganar la Copa Y el español del canal Mancuer hizo su análisis de la convocación de la selección brasileña para la Copa del Mundo El video completo estará en la descripción Se inscreva en el canal y deja el like Quiero decir Danilo, Dani Alves, Alexandro y Alex Telles ¿Cómo? Laterales, creo que si hay un punto un poco débil en la selección Es esta, creo que los laterales de Brasil dejan No digo mucho que desear, pero no están en su mejor nivel Ni Danilo, ni Alessandro, Dani Alves con 39 años Hacenles cierto que los laterales ahora mismo no es lo mejor que tienen Cuando es verdad que siempre ha sido de lo mejorcito Pero esta vez no son unos enormes laterales, ¿no? Thiago Silva, Marquinhos, Edirre Militao y Bremer como centrales Me parece que los cuatro son muy buenos Centro el campo para Casemiro, Fabinho, Guimarães, Fred, Paqueta Yo creo que también excelente, ¿no? Con Ribeiro ahí Creo que es un centro el campo con mucho músculo Es un centro el campo muy intenso Pero también con mucha calidad También con mucha calidad Y no hay que olvidar que Fabinho puede jugar incluso como lateral derecho Por lo cual, bueno, ahí la verdad que es verdad Que Brasil tiene Un equipazo Es un equipo súper rocoso Lo que está buscando Tite también es esto Un equipo que dé mucha solidez Porque arriba tiene ya mucho desequilibrio Mucha calidad Mucha técnica Eso le sobra Pero encima tiene músculo Tiene gente en el centro del campo que trabaja muchísimo Y que tienen gol Porque Fred también tiene gol Guimarães tiene gol Casemiro tiene muchísimo gol Paqueta, muchísimo gol Podemos ver a Neymar Jr. Lógicamente la gran estrella Junto a Vinicius Jr. Lógicamente también Va Gabriel Jesús Que está en un momento espectacular Con el Arsenal Anthony Rafinha, futbolista del Barcelona Martinelli Richarlison Rodrigo Goez Del Ramari Que también está a un nivel increíble Y La gran polémica Ha ido Pedro Y no ha ido Firmino Hay que decir que Pedro La gente no lo conoce mucho Pero está a un nivel muy alto Y allí en Sudamérica es de los mejores Si tienes a Richarlison Tienes a Martinelli Tienes a Gabriel Jesús Tienes a Rodrigo Goez Tienes a Pedro Tienes a Neymar Tienes a Vinicius Gol No le falta O sea, gol A la selección No debería de faltarle Tienen mucho desborde Mucha calidad Y tienen muchísimo gol Me parece que es un equipazo Creo que línea a línea Tienen a un futbolista top mundial En cada posición Tanto en defensa Como En la portería Centro del campo Y en la delantera Es un equipo Espectacular Reúnen todo Reúnen Músculo Fuerza Físico Calidad Velocidad Gol Es una selección súper completa Y una selección que viendo los nombres Da miedo Muy equilibrada Muy bien trabajada Y por supuesto Una de las candidatas Así que en fin Este es mi análisis De la convocatoria De la selección de Brasil De una de las favoritas